Reggaetón, reggaetón. Ya, bueno, ¿qué? Ok, vamos con esto que dicen. Venga. Dice, y quiero ver pa'l mundo con la barra arriba, aplaudí, dice, el chupi chupi, el chupi chupi, el chupi chupi, que alce la mano a las nenas, que les guste gozar el chupi chupi, que alce la mano a las nenas, que les guste saborear el chupi chupi, el chupi chupi, el chupi chupi, a esa morena les gusta el chupi chupi, el chupi chupi. Muy bien, que alce la mano, que dicen las nenas, a las nenas, yo les escuchaba mal. Bueno, este es el famoso grupo Clima, que ha tenido tanto éxito, está en los primeros lugares de todos los rankings de la música. Los felicitamos, gracias, y un gran aplauso para ustedes. Y gracias, gracias, gente preciosa. A propósito, a las chicas, ¿qué hacen ustedes para tener todas estas tremendas curvas que tienen? Bueno, yo bailo muchísimo, don Francisco. Baila muchísimo. Bueno, nosotros le preguntamos a todo el mundo, porque queremos saber, tenemos mis curvilíneas hoy día, le preguntamos a una actriz que ustedes deben conocer, tremendas curvas, se llama Marlene Favela. ¿Qué consejos y secretos para el vestuario y todo lo demás? ¿Qué tal Marlene? Hola, don Francisco, ¿cómo está? Le mando un beso muy grande. A mí me encanta el rosa, el color rosa es mi favorito, este, de hecho, traigo jeans rosas y blusita rosa, y casi todo mi guardarropa es rosa, me encanta también el verde limón, los colores muy vivos, me gustan mucho, y trato de que sea un poquito más juvenil, yo, por ejemplo, uso la ropa o muy justa, o muy suelta, el término medio no me gusta mucho, porque siento que no me favorece. Y bueno, don Francisco, espero que mis consejos les sirvan, les mando un beso enorme, lo quiero muchísimo, gracias y un beso a todos. Soy amiga Marlene Favela. Muchas gracias Marlene, este aplauso es para ti. Primer caso del minuto del perdón, un esposo infiel.